¿Qué va a pasar hoy, amiga? Hoy se va a reunir el subcomité, encabezado por Jaime Guerra, los alcaldes de la región sureste, Manolo, y los de Arteaga, General Cepeda y Parras, y van a tomar decisiones porque ya llegamos al 60% de ocupación hospitalaria otra vez. Entonces, ellos comentan que tal vez se tengan que echar, que dar otras medidas en restricciones en cuanto a cupos para restaurantes, horarios, etcétera, bares y todo eso. Hoy van a decidir toda esa información. También van a tocar el tema de los panteones, que ya se había anticipado algo de que no se iban a abrir, como en otras regiones del Estado. Mire, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no podemos aquí... Está todo abierto. La gente va y viene a trabajar como si no hubiera COVID. ¿Verdad? O sea, ninguna industria... O sea, nos sueltan para la bronca. Quieren que jalemos, órale, todo el mundo a jalar. Los adultos mayores ya a jalar, ya están hasta empacando. Estamos jalando. En nuestras obligaciones civiles las cumplimos yendo a votar. Vaya, está todo abierto. Todo, las ligas deportivas, las iglesias, todo, los mercados sobre ruedas. Todo está abierto. Todo, sí. Todo está abierto. O sea, y ahora de manera hipócrita dicen, vamos a cerrar los panteones. No, ya lo cerraste el día del padre y el día de la madre. Déjame ir a visitar a mi madre que está ahí sepultada. Déjame ir a visitar a mi hermano, a mi abuela, a mis tíos. Déjame hablar con ellos. Déjame platicarles cómo va mi vida. No, no, yo no voy de fiesta. No voy a poner, iba a decir pedo, no voy a poner borracho en un bar, en un congal, como los muchachos de ahora lo hacen. No. Voy a hablar con mis muertos. De la manera, yo no voy a ir borracho a hablar con mis muertos. No voy a llevar una hielera. Lo que se había mencionado, lo que había mencionado Manolo, era que se buscaba que el día primero y el día dos se cerrara y abrir posteriormente el panteón para que fueran, pues ahora sí que de forma escalonada. No estoy de acuerdo, ni en un milímetro. No. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo no voy a ir a un panteón, se lo digo en serio, sin cubrebocas, en el desmadre, abrazando gente, saludando a todos. No. Ya tenemos 10 meses educados en un cuidado extremo de nuestra salud. Ya sabemos cómo comportarnos. Ya guardamos distancia. Ya usamos nuestro gel. Traemos cubrebocas. Yo creo que, yo acabo, vengo de un lugar, me fui dos días a un lugar, donde lo único que basta es o bastó era señalizaciones. Sí. Usa cubrebocas, usa cubrebocas, usa cubrebocas, usa cubrebocas, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Y claro, gel, y gel, y gel, y gel. Y una persona recorriendo salones diciendo, póngase cubrebocas, póngase cubrebocas, póngase, es que estoy comiendo, póngase cubrebocas, está arriesgando su salud, póngase cubrebocas, póngase cubrebocas, estoy fumando, no fume, cuide su salud, póngase el cubrebocas. Ya digan, cubrebocas de regreso. Es decir, eso es todo, que los encargados de los panteones nos vean a una persona sin cubrebocas y le digan, póngase cubrebocas, sepárese, nada más caminando. Y bueno, y estoy hablando yo que fui a un salón de eventos de fiestas, o sea, no era un panteón, en los panteones no hay fiesta. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que nos deben permitir a los panteones. Pues a ver qué deciden hoy. Hoy es la reunión del subcomité técnico y pues ese es uno de los temas que tocarán. ¿Quiénes van a los panteones, amiga? Gente buena. Pues los que se acuerdan de sus fieles. Gente buena que no ha olvidado a sus muertos, ¿no? Madres que quieren hablar con sus hijos, hijos que quieren hablar con sus madres. Esposas que quieren hablar con sus esposos, van en una situación solemne, es como ir a la misa. En la misa no vas a echar desmadre, vete a cualquier misa, no ha habido ningún contagio en ninguna misa, porque vas de manera solemne, serio, vas a cumplir un ritual. Eso es ir a ver a nuestros muertos, en serio, que allá afuera haya una romería, pues quítalos a todos, quítalos, no quieres romería afuera, quítalos, no des permisos, como en Santo Cristo, no des permisos y ya te quitas la romería de afuera, y al que quiera llevar flores, pues que las compre y las lleve en otro lado, pero yo no estoy de acuerdo, en serio, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ante las muertes recientes de COVID, cuando aquí hacemos la convocatoria de rendir un tributo a los que se fueron, lo hemos hecho masivamente aquí en Zócalo, la gente recordando de la manera más hermosa a la gente que se fue y queremos hablar con ellos, queremos hablar con ellos, desaparecieron y algunos ni siquiera pudieron despedirse, o sea, tengan sensibilidad, ¿verdad? Jaime Guerra, pues no, él es de Canacintra y ellos lo que quieren es lana y a jalar todo, sí, a jalar y todo el transporte personal a la madre, sí, todos aglomerados, dale el Ramos como sardina, sí, lana, lana, no, no, restaurantes abiertos, lana, lana, con gales y cantinas abiertas, lana, queremos lana, entonces ahora también queremos ir a ver a nuestros muertos, no nos suelten a la bronca, también denos una fiesta, yo digo, ya fuimos a votar, todos, yo creo que fue más gente a votar que la que fue en los panteones, ¿eh?